El Camino de Fuerteventura lleva a cabo el proyecto para el intercambio empresarial entre Canarias y el África Occidental. AFRIMAT 2 nace con la intención de reforzar también el proyecto AFRIMAT que surgió ya desde años anteriores. Lo que buscamos es la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y el empoderamiento también a través de ellos de la mujer. Intercambios en la innovación, en la consolidación de la red de cooperativa internacional y se llevan a cabo varias acciones. Una de ellas es la de 100 mujeres para el intercambio con África Occidental. Ahí se trabaja el emprendimiento, la innovación, el marketing, el liderazgo de la mujer. Otro de los proyectos que se lleva a cabo es la formación a distancia a través de un convenio con Radio ECA. El tercer punto también que llevamos es red de contactos. Que las mujeres empresarias puedan ponerse en contacto entre ellas con los proyectos que crean convenientes para saber cómo trabajar o cómo implantarlos en su zona. Y el cuarto proyecto que también se lleva dentro de AFRIMAT son eventos internacionales. Para coordinar acciones también sería un punto de encuentro para coordinar acciones del tipo que ya estábamos diciendo. Es decir, innovación, empoderamiento de la mujer, el emprendimiento. Esas acciones, intentar coordinarlas con países de África. Con los que estamos trabajando ahora mismo es Senegal, Mauritania y Cabo Verde.